Una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Baja California y otros ordenamientos legales buscando garantizar el derecho a la identidad de los menores de edad mediante el registro de su nacimiento en forma ágil, segura e inmediata. Esto lo vamos a cumplir implementando una nueva modalidad en la cual las instituciones de salud deberán levantar una declaratoria de nacimiento en el propio hospital debiendo dar aviso a la autoridad registral para su inmediato trámite de registro. Ante la propia oficialía del registro civil sin tener que iniciar un juicio que es tardado y a veces es caro, la falta de servicios del registro civil del Estado para obtener su... sea un estado de oportunidades, muchísimas gracias, de identidad, por historia. Al Código Civil para el Estado de Baja California, esta iniciativa que pretende modificar los artículos... A la identidad de los niños de Baja California. En cualquier forma se clarifique y se le da certeza. ...la falta de servicios del registro civil del Estado para obtener su... ...sea un estado de oportunidades, muchísimas gracias. ...la identidad de los niños de Baja California. Sí, solo ya. ...c friendly en su parte.